¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Ayer por la noche les dábamos a conocer una opinión respecto a esta asociación formada por Marcelo Ebrard Casabón y les preguntábamos qué buscaba el ex canciller. Pues bien, después de varias horas de opiniones, de reflexiones, de análisis, me parece que Ebrard cometería un error grave, sumamente grave, si intenta replicar los pasos de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué razón? Porque él no es Andrés Manuel López Obrador, aunque haya voces a su alrededor que malintencionadamente, ambiciosamente, se lo susurren y se lo quieran hacer creer. Bueno, ustedes recuerdan que en el 2011, el ahora presidente de la República, formó al interior del Partido de la Revolución Democrática una asociación, asociación que daría paso precisamente a Morena, y con la cual contendió por la candidatura interna de este partido político para las elecciones del 2012, frente al propio Marcelo Ebrard Casabón, a quien derrotó. Después lo que pasó con Enrique Peña Nieto es otra historia, un verdadero fraude, un robo, avalado por nuestras impólutas autoridades electorales. Pero Marcelo Ebrard no tiene la capacidad comunicativa de Andrés Manuel López Obrador. No tiene la capacidad estratégica de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es un político forjado en la calle, forjado en la terracería. Un político que conoce cada rincón de este país, que aprendió a recorrerlo y aprendió a entenderlo, más allá de una ambición personal. Marcelo estaría actuando completamente al revés, tratando de replicar un escenario, pero solamente el cascarón, solamente la escenografía, y no el contenido. López Obrador es un político hecho y derecho, con todo lo que esto se refiere. Marcelo es un eficaz servidor público, es cierto. Marcelo tiene una réplica interesante entre las clases medias, entre sectores empresariales, es cercano a factores de poder. Pero no cuenta con el respaldo ciudadano y con el respaldo del mexicano y mexicana a pie, como sí lo tiene Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que cuando López Obrador decide irse del PRD, les deja literalmente el cascarón. Marcelo Ebrard tampoco tiene esta capacidad para anunciar su salida de Morena y llevarse a grandes cantidades de militantes. Por lo tanto, me parece que Ebrard se encamina más a lo que pasó con su mentor, Manuel Camacho Solís, quien también creó una asociación al interior del PRI, que no se le dieron las cosas y quedó alejado del verdadero poder y muy por abajo de lo que él mismo consideraba, pues era su lugar en la política nacional. Pero además Ebrard tiene que tomar una decisión ya, no puede estar siendo tan tibio, ni pensarlo tanto. ¿Por qué razón? Porque las cosas en Movimiento Ciudadano se están moviendo, valga la expresión. Y tanto Samuel García como Enrique Alfaro, yo no sé si de manera conjunta o separada, han decidido cerrarle la puerta al político todavía de Morena. ¿Por qué? Porque trastocaría sus propias ambiciones, sus propios intereses. Enrique Alfaro le ha bajado ya a la rebelión. Se ha dado cuenta que por ahí no es el camino. Ha mostrado su respaldo de que Movimiento Ciudadano tenga un candidato propio. Ha respaldado a Dante Delgado en esta andanada de acusaciones del periódico Reforma y sus presuntos vínculos con el fraude de Segalmex. Y todo esto lo hace con una intención, poder influir de una manera u otra precisamente en las decisiones que se van a ir tomando de aquí al 2024. Y se da cuenta que él no puede ser el candidato. ¿Por qué? Porque no tiene las cartas con que sopesarlo. Pero sí puede impulsar a Samuel García. Samuel García que a sus 35 años de edad está dispuesto a jugársela definitivamente, a pesar de las diferencias que tiene con el Congreso de Nuevo León, y que podía arrancar una campaña buscando el 2024 para experimentar, para darse cuenta de pros y errores, por supuesto, y construir algo mucho más sólido en el 2030. Porque a final de cuentas es un tipo, insisto, de 35 años de edad, para el cual la presencia de Marcelo Ebrard, pues definitivamente sería un enorme obstáculo, una enorme piedra en este periplo. Ahora, tanto Alfaro como Samuel García están pensando también en quién va a sustituir al líder de Movimiento Ciudadano, a Dante Delgado. Y es ahí donde nuevamente la pieza de Marcelo Ebrard llega para generar inestabilidad en el partido naranja. ¿Por qué? Porque tanto Alfaro como Samuel García se pueden dividir. Alfaro a la dirigencia nacional, Samuel García en la candidatura presidencial. Por lo tanto, me parece que Marcelo Ebrard tampoco va a ser recibido con los brazos abiertos como él está pensando en Movimiento Ciudadano, más allá de lo que me queda claro, que sería una aportación interesante de votos para este partido buenondita, como es el partido naranja, que le incrementaría su número de senadores y de diputados, y que podría tener un papel mucho mayor en la toma de decisiones importantes debido a la polarización entre Morena y el Frente Amplio por México. En fin, muchas cosas que he pensado Ebrard, pero me queda claro eso. No es López Obrador, y cuidado, porque Movimiento Ciudadano le están dando portazo. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.